Ya llegó Miguel Miguel lo sabe, Miguel la pega, si él te lo dice lleva a campera Si Miguel dice se viene el agua, no seas tan cerco, lleva paraguas Ya llegó Miguel, Miguel ya llegó Ya llegó Miguel, Miguel ya llegó Miguel lo sabe, Miguel no falla, si él te lo dice ponete malla Miguel lo sabe, no es coincidencia, si te lo dice es pura ciencia Pero granizó, Miguel la pipió Todo colapsó y Miguel rajó De repente todo cambió, Miguel no entiende qué pasó Su error muy caro lo pagó, la gente no lo perdonó Qué pena Miguel, Miguel se marchó Pero apareció Haga frío o haga calor, siempre con vos está la mejor Y no está sola está con Simón Mery, Mery ya llegó Mery ya llegó Y está con Simón Mery ya llegó Y está con Simón Ella es hermosa, es una estrella Simón la besa y ella festeja Si llueve mucho no pasa nada Es calma el tiempo, muy buena cara Mery ya llegó Mery ya llegó Y está con Simón Mery ya llegó Y está con Simón Pero granizó Pero granizó Mery la pipió Y volvió Miguel Y supo qué hacer Qué grande Miguel La posta tiró Qué grande Miguel Cómo nos salvó 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 Cómo nos salvó